¡Aplausos! Yo fui la modistilla madrileña que baila el chotis como el que la va, era mi novio, mi pasión, mi vida, era mi alegría, era el mundo entero, era ese novio que jamás se olvida, era mi alegría, mi querer primero. Y decían al mirarme tan garbosa, es rosa de Madrid, es rosa de Madrid, madrileña la más garbi y primorosa, la flor de champeri, la flor de champeri, la mocita más alegre y más dichosa. Con labios de rubí, con labios de rubí, la que va por esas calles tan garbosa, por eso dice que soy rosa de Madrid. Toma del frasco, carrazo. Toma del frasco, carrazo. Te luces como una bandera del barrio de San Andrés, con tus rojos rosetones, más rojos que la sangría del costado redentón. Te luces en los balcones, al son de la cofradía que pasa con el señor, y en las noches de verbena, cohetes y algarabía mientras la música suena. Por ser gitana y morena, por manto te llevaría la virgen de la almudena. Manto, que siempre serás engañador y cruel, y al paso prendiendo vas de los hombres en sus flecos en cada cairel. El que acaricia el escote con una caricia honrada, el que extendido en la grada reluce más que el capote de paseo de la espada. El que parece gemir, el que parece llorar, cuando el torero al matar está a punto de morir. El que recuerda al verte cuando en el baile revuelas, la novia de Luis Candelas o el pañuelo de reverte. Mantón de vivos colores, espejo de tornasoles, reflejo de los jardines españoles. Amoroso como una ilusión en una noche de estío, maravilloso mantón madrileño. Por esta noche eres mío, la flor de chamberí, la flor de chamberí, la mocita más alegre y más dichosa. Con labios de rubí, con labios de rubí, la que va por esas calles tan cargosas. La flor de chamberí, la flor de chamberí, decían al mirarme tan airosa, es rosa de Madrid, es rosa de Madrid. La que va por esas calles tan cargosas, por eso dicen que soy rosa de Madrid.